Preséntate. Hola, ¿cómo están? Me llamo Nicolás Candiotti, tengo 21 años y no soy actor. Perfiles. El otro. De frente. Manos. Gíralas. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Me llamo Nicolás, tengo 21 años y soy actor. Perfiles. El otro. De frente. Manos. Gíralas. Bájalas. Giro en el lugar.